Shabbat Shalom, bienvenidos, estamos muy contentos de poder llegar a sus hogares Shabbat con Shabbat y hoy nos preguntamos, si el otro día nos preguntábamos, ¿débiles en la fe? pues hoy no nos vamos a preguntar, lo vamos a responder ya tajantemente, que no esperamos desastres ahora, pareciera que estamos abocados a ello pareciera que estamos abocados a los desastres ¿qué me dicen de la situación de México? los más avispados, los que supuestamente saben lo que se cuece en los países pues le apodaron a México el narcoestado fallido pero no es un narcoestado fallido, sino que tuvo éxito, parece ser el narcoestado porque quisieron apresar al hijo de Guzmán, del Chapo Guzmán y no pudieron por chantaje y presión que le metió el cártel de el cártel de Sinaloa así que no es un narcoestado fallido, sino es un narcoestado exitoso y por consiguiente, pues el disgusto de la población las autoridades ya no pueden, porque les ha sobrepasado y entonces es ridículo de cara a las demás naciones, ¿no? pero es que todas las naciones están en las mismas esto parece un chiste pero realmente es ridículo lo que está pasando con casi todos los países del mundo tenemos otra situación en Honduras, por ejemplo en Honduras también saben que es el país más pobre o uno de los más pobres de Latinoamérica y tienen problemas también con la presidencia con quien gobierna, con quien no gobierna y la manera de gobernar, por supuesto y bueno, de Honduras la verdad que no estoy muy al tanto pero sé que no es agradable tampoco la situación ¿y qué me dicen de Hong Kong en China? claro, el Hong Kong dentro de China era capitalista y todas las demás China comunista entonces, pues se ha propuesto allí un dilema moral y en Hong Kong pues ya hay manifestaciones en contra de las actuaciones de la China comunista que es a los cuales tiene que responder porque la policía pues es del régimen chino pero sin embargo la ideología de Hong Kong es puramente mercantilista, capitalista entonces pues se han acontecido allí muy desagradables incidentes con manifestaciones y cargas policiales de aquí no te menés en Venezuela en Venezuela saben que ese Maduro que él se mantiene bien comido y la demás población pues pasando muchas necesidades esto es de dominio público ya allí es vergonzoso realmente porque es otro régimen bolivariano que es un sucedáneo aunque es anterior pero es un sucedáneo del comunismo tenemos a Chile que en Chile y a todo esto sumenle a la situación política o geopolítica de las naciones sumenle desastres naturales entonces tenemos también en Chile pues manifestaciones quemas de supermercados abastecimiento fraticida de las personas allí en Chile nuestros amigos a todos nuestros amigos que tenemos alrededor del mundo que sabemos que muchos nos ven desde estas naciones pues mandarles un fuerte abrazo y pues que dentro de lo posible guarden la salón guarden la paz pero pareciera que estamos abocados al desastre Bolivia que me dicen de Bolivia ese estado ese no es ni siquiera estado bolivariano aunque es Bolivia mismo sino que es un estado chamanista más que nada chamánico y pues allí tienen a Evo Morales que ha tenido que huir por patas sí que patas son de animales bueno pero en eso estamos y se ha tenido que ir de allí y está la situación muy crítica para él y no creo yo que vuelva a la presidencia pero tratándose de estos países que siempre se han llamado países de pandereta pues pudiera volver quién sabe bueno pues pareciera que estamos abocados al desastre y esto se mueve también en la teología convencional no todos desde todos los púlpitos nos hablan de que en efecto estamos abocados a un desastre que es inminente que ya queda nada para que ya colapse definitivamente el sistema y que estamos en el desastre ahora la pregunta es si colapsa este sistema perverso demoníaco sería desastre sería para tenerlo por desastre o sería más bien una fiesta pues eso es lo que vamos a averiguar en el día de hoy en este bendito Shabbat que nos concede nuestro padre bendito sea así que lo primero vamos a recurrir para mapa para mapear todo el tema de hoy a la palabra desastre a lo que es su etimología saben que a nosotros nos gusta la etimología porque es el estudio de las palabras y nosotros nos deleitamos con el estudio de las palabras desastre desastre es desgracia infortuno perdón infortunio desgracia infortunio más bien atribuido a los astros de ahí desastre atribuido a los astros se creía en los influjos siderales por eso se le atribuía a los astros siderales quiere decir del cosmos se creía en los influjos siderales sobre la parte física y moral de los hombres y los que estudian esto y los que los que los lo están investigando bien hablan de una relación entre el calendario matemático que maneja los illuminati y la élite para mover todas influencias estas influencias satánicas y estas debacles económicas en los países sobre todo económicas por ende físicas y morales y y ellos hablan de que efectivamente matemáticamente los illuminati o la élite tiene en cuenta los días tiene en cuenta el conteo de los días en que cae el número del día para encajarlo a través también de observar el movimiento de los astros para hacer que cale más o que sea más abrupta o más bruta esa desgracia ya hemos dicho desastre desgracia y ese infortunio atribuido a los astros de esos influjos siderales que no son meramente siderales sino que están ayudados desde la tierra por estas élites ocultistas pues de ahí viene el sino que el sino cuando se habla del sino es su sino pues es su sino quiere decir que es su su designio que también viene de la misma raíz que sino entonces el sino viene de signo y signo es constelación así que hay una élite que se dedica a averiguar la posición de los astros y el conteo de los días para meter baza y para meter broza nunca mejor dicho porque arruinan a los países pues en los usodichos países y en muchos más alrededor del mundo los que hemos citado hoy y muchos más que nos quedan en el tintero pero entonces esto de desastre tiene que ver con las constelaciones con el sino con el signo ahora vamos a ver más sobre esto de las constelaciones y para quienes en verdad está determinado que si influya estos influjos siderales como hemos dicho antes sobre la parte física y moral de los hombres pero sobre que hombres eso es lo que hay que delucidar a quien le hace de verdad mella esa posición de los astros y esa configuración matemática de las élites para implementar pues sus ideologías y sus ruinas sobre el mundo deuteronomio 419 al 21 dice así en el libro de Debarín deuteronomio 419 al 21 nos dice de la siguiente manera leyendo mucha reverencia en el nombre de Yahshua Hamashir dice cuando levantes tus ojos al cielo le dice al pueblo de Israel no a las naciones paganas que van a vivir por estos designios por estas desgracias por estos desastres por estos cálculos matemáticos implementados por las élites para meter esa ruina en el mundo le dice al pueblo de Israel cuando levantes tus ojos al cielo cuando veas el sol la luna las estrellas y todo el ejército las constelaciones y todo el ejército de los cielos no vayas a dejarte seducir y te postres ante ellos para darles culto que es lo que lo que hace el paganismo está claro porque saben que las estrellas nos hablan de ángeles y saben que las constelaciones nos hablan de escenas de lucha entre entre potestades entre la potestad angelical de parte del altísimo y la potestad angelical de parte del adversario entonces todo está también pues engalanando el cielo pero también nos sirve también de mapa porque nos habla de esa batalla de esa batalla cósmica que va a durar mientras este cielo mientras este cielo y esta tierra duren bueno entonces dice no te postres ante ellos para darles culto al sol también lo adora todo el paganismo hace culto solar que es un culto demoníaco porque a quien adora de verdad es al héroe solar y el héroe solar representa Ninrod el primer rebelde contra el ogím esto ya lo estudiamos en su momento pero esto lo decimos de pasada dice eso eso de postrarse a ante estas deidades paganas y estos astros dice eso se lo ha repartido yahueto el ojín a todos los pueblos que hay debajo del cielo a todos los pueblos que hay debajo del cielo que no son Israel el que no vence con el ojín el que no es Israel entonces si se postra y no le cuesta trabajo doblegarse ante estas ante estas entidades astrológicas rendirle un culto astral un culto astrológico que también lo hace el chamanismo y la nueva era y dice que eso se lo ha repartido yahueto el ojín a todos los pueblos que hay debajo del cielo que no son Israel pero a vosotros pero a vosotros a Israel os tomó Yahweh y os sacó del horno de hierro de Egipto horno de hierro esto es aflicción y Egipto Mizraim la palabra en hebreo nos habla de limitación Egipto igual a limitación nos sacó de la limitación de la limitación a qué a tener que adorar estupideces astrológicas porque por encima de los astros y por supuesto de todas estas élites que se sirven de la matemática de los astros está el ojín dominándolo todo entonces dice pero a vosotros os tomó Yahweh y os sacó del horno de hierro de Egipto para que fueseis para que para que fueseis el pueblo de su heredad como lo sois hoy hoy quiere decir en Deuteronomio en Debarín cuando abrazaron la Torah pueblo que sois hoy si abrazamos la Torah y es de aquí que en esta situación de que de que nos sacó de la limitación sacó al pueblo de Israel y a toda la descendencia de la mujer de Israel los que vencen con el ojín nos va sacando a lo largo de todas las épocas de esa limitación de esa de ese paganismo de esa adoración astrológica y de esas élites ocultistas nos va sacando de esa limitación de ese Egipto para que fuésemos pueblo de su heredad como lo somos hoy si observamos la Torah pero es de aquí que la sucesión de los siglos desde que se redactó este verso de Deuteronomio de Barín 4.19 al 20 pues hay un momento clave en el cual el mundo al por mayor porque ya empieza a ser supranacional empieza a ser allende a las fronteras es decir transfronterizo pues empieza a ser o apuntar a esta globalización acelerada que estamos viviendo hoy pues el primer apunte lo tomó Constantino esta globalización acelerada de no ser pueblo de no vivir la Torah de no observar la Torah y de rendirnos ante las élites que programan matemáticamente que nos programan matemáticamente a través de los astros a quien no es pueblo que no sabe discernir que hay un Elohim por encima de todo entonces como digo este precursor de esta globalización acelerada que estamos viendo hoy uno de ellos fue Constantino Constantino en el año 313 tuvo una visión según él un sueño o una visión en el que se le apareció la cruz pero la cruz solar mirando el sol se le hizo una cruz y una voz le dijo in signo vincis en este signo vencerás y esto nos habla también de una constelación porque la cruz es una constelación existe entonces Constantino reanudó reanudó este paganismo este esta programación a través de los astros la reanudó y la hizo ya al por mayor la exportó internacionalmente y con esto se sirvió para esto del signo de la cruz porque volvemos a decir desastre es también sino signo constelación de manera que todos los que siguen un signo un signo pagano a todas luces y un signo desvelado a un adversario del eterno pues todos los que siguieron ese signo o todos los que bueno en mayor o menor medida todos lo hemos portado una crucecita pero quiero decir los que le dieron esa autoridad al signo de la cruz y adoración a la cruz y nunca se plantearon si había si había algo por encima de esos símbolos yo por ejemplo me preguntaba cuando en mis primeros pasos por el mesianismo yo preguntaba por la procedencia de esa cruz si nunca se han preguntado los cristianos por la procedencia de la cruz es que están viviendo en el signo en la constelación en el desastre o el embrión del desastre que es el signo que es la constelación así que el ojín tiene reservada un desastre pero para quienes para los que siguen el signo que viene de esos hombres que saben que se puede programar a los hombres mediante los influjos siderales a la parte física y a la parte moral bueno pues entonces tenemos ese testimonio de de Constantino y de la cruz de esa constelación que antecede al desastre hay quien va a vivir el desastre sí pero para el pueblo de Israel que va a ser lo decimos ya una fiesta ahora esto de seguir al signo que no tiene ni pies ni cabeza tampoco porque la cruz hubiera sido si hubiera sido real de que lo hubieran de que le hubieran dado muerte al Mashiach en una cruz hubiera sido la maquinaria de tortura el signo de la tortura del Mashiach entonces no tenía sentido que reverenciáramos a la cruz no es como como si a alguien a un inocente lo ajustician supuestamente con una silla eléctrica y nos ponemos a venerar una silla eléctrica no tiene el menor sentido entonces pues esto se hizo por miedo por miedo los que viven en ese en esa superstición del signo porque el signo también es superstición es una limitación de Mithraim de Egipto lo que impulsa a la idolatría a esa clase de idolatría de aceptar lo que esas élites tienen para nosotros de influjos siderales a través de los signos y de los astros y de las constelaciones pues se ha tenido miedo porque lo que impulsa el miedo es la idolatría cuando hay idolatría hay miedo y esto lo vemos en Levítico 26 31 Levítico 26 33 al 37 26 33 al 37 que dice así dice a vosotros os esparciré entre las naciones y os perseguiré con la espada desenvainada vuestra tierra será un yermo y vuestras ciudades una ruina entonces pagará la tierra su Shabbat quien no descansa es porque tiene miedo los que no descansan son los que tienen miedo una persona que teme todo y guarda el Shabbat en verdad no lo guarda porque el miedo no lo deja reposar ojo esto incluso a gente que diga que guarda el Shabbat entonces pagará la tierra su Shabbat su Shabbatot durante todos los días en que esté desolada mientras vosotros estéis en el país de vuestros enemigos entonces sí que descansará la tierra y pagará su Shabbatot durante todo el tiempo de la desolación descansará por lo que no pudo descansar en vuestro Shabbatot cuando habitabais en ella a los que quedaren de vosotros les infundiré pánico en sus corazones ahí está una profecía cumplida a los que queden de este remanente dice que les infundiría pánico pánico en sus corazones en el país de sus enemigos ¿por qué? porque estarían exiliados el susurro fíjense ustedes que falta de descanso que falta de Shabbat dice el susurro de una hoja caída los ahuyentará huirán como quien huye de la espada y caerán sin que nadie los persiga impresionante ¿y por qué tiene tanto miedo al desastre hoy toda la civilización incluso la gente que maneja la biblia incluso gente mesiánica incluso gente cristiana de todas las religiones ¿por qué tienen tanto miedo? ¿por qué tienen tanto miedo? pues por esto ¿no? porque porque era una profecía que les infundiría pánico en sus corazones y que como por vivir esta idolatría una hoja les ahuyentaría no les dejaría reposar por tanto no les dejaría en verdad observar la Torah aunque ellos dijeran que sí ¿por qué? porque el miedo impide el descanso y el miedo es lo contrario a la emuna a la confianza a la fe entonces hay muchas clases de miedo dentro de esta idolatría que es el miedo el miedo es pura idolatría no hay que temer a nada salvo a Elohim respetarlo hay miedo a las malas noticias malas noticias ya sean del mundo o de la familia que se ha puesto malo este o el otro se ha muerto este o el otro malas noticias del mundo tienen miedo se deprime viendo malas noticias les levanta el miedo porque está todo programado como hemos dicho antes por estas élites ocultistas miedo a la persecución miedo a ser perseguidos malinterpretando textos que si hablamos de eso no paramos porque desubican los pasajes bíblicos y entonces se creen que van a perseguirlos porque no ubican las cosas en su lugar cuando la mitad de las profecías es para el año 70 del masíac de la era del masíac cuando se tomó Jerusalén y fueron definitivamente expatriados a las naciones desde el año 70 en adelante miedo a la persecución miedo a la soledad gente que le teme a la soledad por eso se reúne por eso busca congregación luego las congregaciones cuando ya están en las congregaciones digamos cierran más el cerco aprietan más y entonces ya cuando alguien quiere salir ya les amenazan con más soledad y con más persecución entonces ya no pueden salir se meten los encierran es una limitación egipcia miedo a ser traicionados miedo a ser traicionados por eso siempre hay escepticismo incluso con gente que no conoces siempre escepticismo siempre dudar sin ninguna base ser traicionados y este miedo a ser traicionados tiene que ver con la seguridad en ti mismo porque si tienes tanto miedo a ser traicionado es porque de verdad tú no te das valor a ti mismo miedo a la falta de sustento que esto es lo que te hace no tener miedo y no vivir el Shabbat no observar de verdad el Shabbat porque tienes miedo a la falta de sustento miedo a la falta de sustento es idolatría es miedo miedo a perder la reputación ya se ha adquirido un cierto nombre en tu comunidad y entonces tienes miedo a perder la reputación y por eso ya no te atreves a decir la verdad y tienes que hablar en el lenguaje que te digan que hables en otro lenguaje ya no puedes limitación Egipto miedo a la guerra por supuesto entendible la guerra es devastadora la guerra no es deseable pero quiero decir que están llenos de miedo a todo miedo al anticristo desubicando porque el espíritu del anticristo es más peligroso que el anticristo y no saben tampoco interpretar quién es el anticristo y el anticristo lleva circulando miles de años y todavía están esperándolo desubicando totalmente ahora todos estos miedos sea por malentendidos sea por por el miedo en sí que es idolatría el miedo es por el pecado por eso dice en Génesis 3.10 Adán cuando le pregunta el Todopoderoso nuestro Elohim le pregunta Adán ¿dónde estás tú? le dice Adán tuve miedo y me escondí y entonces la gente se intenta esconder detrás de pues las cosas contrarias a las que hemos mencionado por ejemplo si han tenido miedo a la persecución pues lo que buscan es estar acompañado siempre congratularse con todos no llevarse mal con nadie entonces esto es esconderse miedo a a quedarse solo por lo tanto lo que buscan es compañía se ocultan se esconden entonces se esconden en todo tuve miedo y me escondí el miedo es por el pecado el miedo incrementa el pecado cuanto más miedo tenga una persona más pecado va a ser y en Juan 4.18 en la Besorá en la Buena Nueva de Juan 4.18 dando un salto cuántico dice así en el 4.18 de Juan de Yohanan que se dice en hebreo dice 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 porque esto no no Juan 4.18 no puede ser el Evangelio sino que seguramente sea la carta esto no lo he apuntado bien será la la primera carta de Juan seguramente 4.18 vamos a ver aquí está 4.18 dice no cabe temor en el amor antes bien el amor el ajabá pleno el amor pleno expulsa al temor porque el temor entraña castigo quien teme no ha alcanzado la plenitud en el amor en otras versiones dice si tú tienes miedo al castigo viene a decir si tú tienes miedo al castigo es que es que en verdad no reposas ni confías en quien te está dando o tú quieres dar amor porque estás temiendo más al castigo que a que a demostrarle el amor no entonces el verdadero amor echa fuera el temor entonces en el en el verdadero ajabá en el verdadero amor no hay miedo por tanto no hay idolatría por tanto no debe haber pecado en salmos 91 7 al 16 salmos salmos 91 7 al 16 dice aunque caigan a tu lado mil y diez mil a tu derecha a ti no te alcanzará estos son promesas para los que no temen para los que no tienen miedo para los que no son idólatras para el pueblo de Israel para el que no tiene miedo a la falta de sustento para el que no tiene miedo a ser traicionado para el que no tiene miedo a la soledad a la persecución a perder la reputación a las guerras de del último tiempo al armagedón al anticristo desubicando bueno esto le está diciendo a ese Israel que vence que está por encima de esto y que no teme dice dice aunque caigan a tu lado mil y diez mil a tu derecha a ti no te alcanzará basta con que fijes tu mirada verás la paga de los malvados tú que dices Yahweh es mi refugio y tomas a Elión el altísimo por defensa el mal no te alcanzará ni la plaga se acercará a tu tienda que él ordenará a sus ángeles que te guarden en todos tus caminos te llevarán ellos en sus manos para que en piedra no tropiece tu pie pisarás sobre el león y la víbora hollarás al leoncillo y al dragón puesto que me ama lo salvaré lo protegeré pues me reconoce me llamará y le responderé estaré a su lado en la desgracia fíjense en el desastre si hay desastre él está a nuestro lado aunque nosotros no sufrimos desastre porque no estamos bajo los astros estamos gobernando con aquel que gobierna sobre los astros dice puesto que me ama lo salvaré lo protegeré pues me reconoce me llamará y le responderé estaré a su lado en la desgracia lo salvaré y lo honraré lo saciaré de larga vida haré que vea mi Yeshua mi salvación entonces le preguntamos a todos los que vienen pregonando el desastre porque en verdad no confían tienen miedo entonces ya están pensando que guardar que agua guardar que alimentos guardar a donde ir si vamos a estar refugiados en Petra en Jordania o que va a ser de nosotros entonces a todos estos que no descansan y que no superan el miedo porque están limitados temen a todo el apocalipsis entonces con tanta muerte no será un desastre será un desastre o no será un desastre el apocalipsis pues para la mayoría de la gente por lo que está predicando por lo que están predicando el apocalipsis es un desastre pero nosotros decimos que no que el apocalipsis desvelado es una fiesta la aflicción ha sido antes de esos desastres y siempre entre comillas para su pueblo entonces el apocalipsis cuando va abriéndose todo y va declarándose todo y van aconteciendo todas las cosas es una fiesta y esto nos lo dice Mateo Matiyahu 24 29 al 30 24 29 al 30 dice así inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá la luna no dará su resplandor las estrellas caerán del cielo y las fuerzas de los cielos serán sacudidas entonces entonces sí tenemos que los astros sucumben ahí sí supuestamente hay desastres porque los astros mismos caen en desgracia las constelaciones caen los signos caen pero pero dice en el 30 y esta es la fiesta dice entonces cuando cuando sucumba cuando todo se venga abajo entonces aparecerá en el cielo la señal del ser humano y entonces se golpearán el pecho todas las razas de la tierra y verán al ser humano venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria y cabot esa es la fiesta esa es la fiesta claro claro aunque caiga el cielo aunque se vuelque aunque arda todo la fiesta es que vemos al ser humano haya su haja entonces no hay desastres para nosotros todo es una fiesta cuando le veamos ya pasa a ser una fiesta que es en el mismo momento que sucumbe todo y esto nos lo dice el machiak mismo claro que sí que consuelo a que consuelo nos invita nuestro machiak pues a juan yohanan 1633 que nos lo dice de esta manera tan dulce dice así 1633 os he dicho estas cosas todas estas cosas de que los los astros serán sacudidos de que el cielo se enrollara como un pergamino de que caerán granizos como higos etcétera etcétera que esto nos lo explicó él en mateo 24 sobre todo y en lucas 21 pero aquí nos dice dice en el 1633 de yohanan de juan os he dicho estas cosas para que tengáis shalom en mi paz en mi en el mundo tendréis que cosa desastre no aflicción tribulación vale sí pero desastre nada dice para que en mi tengáis paz en el mundo tendréis tribulación pero ánimo nos anima nuestro machiak ánimo yo he vencido al mundo al mundo con todos sus miedos al mundo con todas sus paranoias con miedos que ni siquiera existen porque por encima de todo de todas nuestras carencias de nuestras falencias y de nuestros miedos está él gobernándolo todo simplemente no tenemos nosotros que limitarnos de ninguna manera por falta de fe falta de muná que se que se declarará en nuestro miedo y a través de nuestro miedo se alimentan los caídos y se alimentan las élites que con nuestro miedo juegan y nos manipulan con esos entramados matemáticos aprovechándose de los de los movimientos astrológicos que si ejercen pero sobre los que no son pueblo de Israel sobre los que somos pueblos pueblo de Israel en nuestro machiak pues nos dice no temáis confiar en mí tened shalom para que os he dicho todas estas estas cosas para que en mí en el machiak tengamos shalom shalom sin engaño shalom shalom sin decir que tenemos shalom y luego temiéndolo todo no shalom es shalom shalom es ausencia total de miedo entonces hasta aquí este mensaje especial de shabbat shabbat shalom a todos y pues a continuación vamos a grabar otro tema el tema que nos corresponde hoy de eclesiástico 35 36 y 37 estén atentos y véanlo también no se olviden de suscribirse si así lo desean o de poner me gusta shalom a todos besos y abrazos para todos y todas shalom a todos y todas shalom a todos y todas shalom a todos y todas